hola chicas hola chicos bienvenidos de un día más al canal y bueno que os traigo vale bien con muchísimos retrasos pero os traigo la colección nueva del mercadona vale que la tengo por aquí por aquí por aquí la sun party vale y ahora os voy a enseñar vale lo que consta la colección como ya todas sabéis yo sé que este es un vídeo muy esperado por muchas de vosotras está muy corrido ya pero bueno ya que la tengo en mis manos pues por eso se ha adelantado el videito un día de lo que tocaba porque ya sabéis que yo normalmente el especial lo hago los domingos pero bueno os va a salir sábado como no vale para que lo tengáis y podéis bichear un poquito y nada si no te quieres perder nada de lo que tengo en la bolsita aquí te invito a que te quedes a ver el vídeo y si te gusta pues ya sabes dentro vídeo bueno a ver os empiezo explicando la colección aquí a los mercadonas de donde yo vivo vale ha venido súper tarde eso para empezar como todas sabéis sí que es verdad que la paleta estaba tardando más de lo esperado pero bueno en este caso es que no llegaba o sea no es que no no quisiera yo vamos que no de todas formas también nos tengo que decir que yo no tenía pensamiento de cogerla este viaje el por qué bueno sí que había llamado la paleta en especial pero no me diréis el por qué lo demás no me llamaba a ver los labiales sinceramente yo he tenido labiales de ese tipo de maybelline que ya sacaron hace muchísimo tiempo que igual alguna de vosotras los conocéis que eran tintes labiales y no tuve muy buena experiencia con ellos entonces con lo cual para no volver a caer en la tentación de gastarme el dinero y que sea una tontería y tirar dinero a la basura pues no estaba dispuesta a cogerlo entonces qué pasa os voy a explicar este vídeo porque es diréis silvia si no tenías pensamiento como que nos haces un vídeo con la colección pues nada yo se lo explico ahora mismo muy fácilmente esto no he sido yo o sea esto ha sido un regalo de mi marido inesperado y vamos os grabo directamente en cuanto lo tengo en las manos ya ya que me voy ya os digo que este viaje no ha sido yo que sabéis que la primera que va detrás de las colecciones es la mister pero este viaje no iba a pecar o sea no iba a pegar no va a pecar pero bueno mi marido sabe que me colecciono todas las colecciones de maquillaje del mercado en la que todos vosotros lo sabéis y nada pues me ha traído parte de ella os voy a enseñar y os voy a decir el que sí y el que no y el por qué en primer lugar los labiales como os he dicho no los quería o sea no están porque no los quería yo os lo digo yo porque ya tuve bastante fraude por así decirlo o sea fraude chasco como que hay que llamarlo con los de maybelín y no además lo he visto una exageración eran tres y mal no recuerdo su precio son de 4 o 5 euros en tres zonas diferentes pero que vamos para que me sacan parte de lo mismo va a ser que no y reseñas he visto y también he visto que son malas entonces con lo cual no lo iba a tirar va el serum de pestañas tampoco 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 me llamo porque porque ya me vistes en productos terminados de la otra vez que a mí es que ni fun y fa y me sacáis otro serum de pestañas pues vale creo que la tontería del serum me parece cinco pavos pues este cinco pavos lo veo una exageración si el otro no me hizo este tampoco me iba a hacer entonces con lo cual me ha traído la famosísima paleta la máscara de pestañas y el fijador vale yo ahora voy a estar reseñando lo que me parece a mí ya sabéis que yo doy mi opinión más sincera ya me guste mercadona me deje de gustar pero si hay algo que no me gusta lo voy a decir igual sabéis que a ver yo soy de mercadona total pero hay cosas que veo y hay cosas que no veo está todo precinta para que veáis vamos que no miento yo es recién traído fresquito vamos de del mercado por lo mismo a ver primero vamos a con la paleta vale que estaréis harta de verla pero bueno yo os lo enseño es mi obligación el packaging es precioso eso sí que es verdad que tengo que decirlo que el packaging es una monería o sea es verano veraniego totalmente viene en la cajita vale y por detrás nos pone que es sombra de ojos y iluminado iluminadores faciales vale dos por cuatro con cinco gramos que serán los iluminadores y ocho sombritas por 0,9 gramos la abrimos vale la cajita como si no me equivoco la de la edición del año pasado que también venía en cajita la tapita es igual que la cajita que la conlleva luego a ver esperar que viene con el plastiquito lleva el espejito aquí que también lleva los detalles de las palmeritas es que os va a reflejar todo claro bueno pues ahí sale la cámara lleva las palmeritas hay un día que a ver cómo os la pongo yo lleva los dos iluminadores el 2 y el 1 y las sombritas os la pongo así y así la veis mejor vale ahora voy a hacer swatch con ellas sinceramente y os voy a dar mi opinión de la paleta vale chavisca ante todo yo sinceridad ya lo dije en el tag me sobra pero bueno ahora os lo diré voy a empezar por los swatch de los iluminadores vale el 1 a ver que se vea y el 2 el 1 sería este de aquí y el 2 este de aquí a ver si puedo subir la luz un poquito y lo veis mejor la tengo a tope vale el 1 y el 2 a ver los iluminadores llevan mogollón de glitter o sea ya lo digo que para quien no le guste el glitter va a ser que pase totalmente porque lleva mogollón de partículas mirarlo que ya mogollón de partículas de glitter eso sí que es verdad a mí como me gusta personalmente pues no me desagrada y ahora os voy a hacer los swatch vale de los colorcitos de las de las sombras vamos a empezar a vale que los números de las sombras continúan con los iluminadores mirad la primera sombra es el número 3 4 5 6 vale bueno pues vamos a ir cogiendo el 3 el 4 y el 5 vale que serían los primeros el 3 ya empezamos ya he dicho que yo voy a dar mi opinión más sincera esa es otra pues ahí y esta que es vale bueno aquí tenéis las tres primeras sombras a ver aquí no le hagáis caso que son los iluminadores sería la que no se ve que está supuestamente aquí es la número 3 esta es la 4 y esta esta es la 5 ya os enseño los colores 3, 4 y 5 vale yo de aquí la que veo que pigmenta es la que lleva un poquito de esta de aquí que lleva con un poquito de shimmer vale y es la que más veo las otras dos prácticamente ni las aprecio vamos a las 6, la 7 y la 8 la 6, la 7 y la 8 la 6 la 7 y la 8 vale estas ya pigmentan un poquito más que sería la 6 la 7 y la 8 vale tonos margencitos creo que se aprecia bien estas ya sí que son más me estoy limpiando aquí y no queráis vosotras vale y nos quedarían dos la 9 y la 10 que esta ya las hago con los dedos de aquí del final la 9 y la 10 voy a ir yo toda única la 9 y la 10 vale veis serían ese y ese vale aquí tenéis lo que serían todas las sombras vale empezando desde aquí así vale esas serían todas las sombras mi opinión a ver pigmentar en el brazo por ahora la vale pigmentar pigmentan bastante bien lo que es en el brazo en el ojo no lo sé porque claro claramente no lo he probado o sea ya lo digo yo y esa sería la pigmentación sí que es verdad que tengo que decir una cosa con la paleta o sea yo estaba muy obsesionada con la paleta yo quería mucho la paleta pero os tengo que decir una cosa yo estos tonos no los veo veraniegos vosotras discreparéis pero yo los veo otoñales yo los veo para cuando va a venir otoño por ejemplo la colección que suele sacar en otoño también pues yo hubiera metido esta paleta en la sección de otoño o sea no lo hubiera metido en la sección de verano ya que son unos tonos muy neutrales según mi opinión y mi punto de vista porque ya sabéis que yo es según mi opinión y mi punto de vista o sea no os puedo decir otra cosa y a ver que bonita es es muy bonita sinceramente sí es preciosa que me llama la atención porque me recuerda a un clon también lo tengo que decir no me acuerdo del clon ahora mismo pero me recuerda a un clon de otra paleta que la pigmentación aquí sí que la veo la veo ahora falta probarla en el ojo claramente que una cosa es el brazo y otra cosa es el ojo pero bueno yo ya sabéis ya os digo que siempre os doy mi opinión y yo la veo de otoño o sea los colores los veo de otoño pero bueno eso a cada cual son colores neutros yo a ver para otoño e invierno la veo genial la veo súper bien no digo que no utilice estos tonos vosotras sabéis que a mí me gustan los tonos fuertes pero tengo que reconocer que para un verano estos tonos hombre para un diario igual sí pero hasta para un diario yo me decanto por rosas claritos azules claritos bueno ya me entendéis lo que quiero decir la paleta por ahora lo que es la pigmentación ahí va genial vale ya la probaré en el ojo y a ver qué tal vale continuamos con la máscara de pestañas que es máscara panoramic la voy a abrir obviamente porque ya os he dicho que no está abierta a ver que no me dé mucho tostón no, no me va a dar mucho tostón muy bien se ha comportado muy bien y vamos a ver el gupillón que es lo que guau ha puesto el gupillón está bastante bien mirad es de silicona con el pelo muy chiquitito porque el pelo es muy chiquitito o sea el pelo las fibras son súper pequeñas y sinceramente pues bueno marcar marca bastante o sea coge bastante producto y el gupillón sí que me gusta mucho la verdad ah bueno no lo he dicho que a mí también se me va la pinza lo sabréis pero en fin yo siempre lo digo la paleta tiene un precio de 7 euros y la máscara de pestañas tiene un precio de 4 vale y el gupillón me encanta o sea el gupillón creo que sí que me va a gustar mucho esta máscara por el tipo de gupillón porque yo pienso que vale tanto para las pestañas de arriba como para las pestañas de abajo o sea yo creo que la máscara me va a gustar sí la máscara de todas formas es que de la máscara he oído muy buenas reseñas por eso ya os digo yo y en último lugar el fijador que es fijador del maquillaje en spray para el rostro y mantiene la piel hidratada a ver yo aquí veo una contradicción también si es fijador para el rostro no sé cómo nos va a mantener la piel hidratada pero bueno es lo que nos pone para empezar pone agitar antes de usar vale miráis ahí abajo eso para mí son partículas de glitter si no me confundo de todas formas ahora lo vamos a ver la voy a abrir primero que está también precintadita ahí madre mía esto sí que me va a dar a mí guerra me voy a dejar las uñas me ha acabado de partir una uña así como quien no quiere la cosa y encima es que vale a pesar de haberme dejado media uña lo hemos podido vale bote abierto el bote es una cucadita con las palmeritas sinceramente es una monada y aquí nos pone make up fischer vale es tipo spray no podía ser de otra manera vale y quiero hacer la comprobación vale es bote rellenable era lo que yo quería saber porque estos botes vienen muy bien luego porque queremos meter cualquier cosa y a mí el packaging es una monada y cuando se acabe pues lo podemos llenar de lo que queramos esto sí que lo voy a probar con vuestro permiso aquí delante de todas vosotras y me lo voy a echar en la cara me he traído un mini espejo un mini ay que bien huele oh oler huele súper bien huele a verano uff huele huele súper bien y lo que me estoy intentando mirar es saber si tiene partículas de glitter o no que era lo que yo había visto ahí abajo que se estaba diciendo pero va a ser que yo no le encuentro nada a ver está mojado todavía voy a darle un poquito de tiempo aunque lo noto un poquito pegajoso eso sí que es verdad pero oler huele súper bien huele súper bien bueno pues glitter no le veo por ningún sitio yo no sé si apreciaréis vosotras algo pero yo no le veo glitter o sea me he equivocado yo lo que tiene ahí abajo no sé lo que será porque mirad como cambia de color creo que se aprecia bastante bien pero no es glitter o sea no se puede apreciar ahí tengo la luz a tope o sea y este tiene un precio de 6 euros no sé si lo he dicho ya creo que no pero vale tiene un precio de 6 euros pues bueno pues secarse a secar bastante rápido también tengo que decirlo huele genial huele súper súper bien yo creo que por el olor ya vale la pena sinceramente con este me pasa lo mismo que me pasaba con uno del primark y creo que me queda un poquito por ahí que es de coco y huele a coco pues lo mismo y este lleva 75 mililitros que no lo he dicho bueno espero que lo aprecéis por ahí pero huele genial huele genial genial pues ya os digo esta es o sea la colección bueno lo que me ha traído mi marido pero vamos que es lo que yo le había echado el ojo la paletita el fijador y la mascarita de pestañas y esta es mi más sincera opinión la paleta la veo otoño ay que se me cae la veo más para otoño la máscara creo que me va a gustar un mogollón de todas formas la vamos a estar probando ya el fijador lo mismo el fijador si que huele huele mogollón y lo que más me ha gustado que es rellenable lo limpiamos muy bien limpio yo lo hago con muchísimos botes lo reciclo vaya lo limpio muy bien limpio y luego pues lo lleno de lo que quiera de colonia o igual de otro que igual el packaging no me guste lo meto aquí y eso y nada chicas y chicos pues esta es la colección bueno prácticamente esta es la colección porque faltarían los labiales y el serum pero ya os digo yo que del serum paso totalmente y los labiales si son lo mismo que los de Maybelline apaga y vámonos y por las reseñas que he podido mirar vamos desastre total con lo cual lo descarto nada espero que os haya gustado un vídeo imprevisto en un sábado pero bueno espero en vuestros comentarios si la habéis cogido la habéis picado con ella que os parece a vosotras si estáis de acuerdo conmigo si la habéis de otoño la paleta si no la máscara que os parece y nada ya la estaremos probando muy prontito también y nada hasta aquí el videíto de hoy y me despido como siempre con muchísimos besos para todas y todos deseando que paséis un muy buen feliz fin de semana hasta el próximo vídeo chao 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 chao